Así, así se goza en producciones musicales y la voz peruana de José Cercado Acuña para el Perú y el Mundo Dale permiso a tu hijita, para bailar esta noche Dale permiso a tu hijita, para bailar esta noche Lo voy a llevar a la fiesta, hoy día que se divierta Lo voy a llevar a la fiesta, hoy día que se divierta Señora no sea celosa, debe confiar en su hija Señora no sea celosa, debe confiar en su hija Que baile toda la noche y mañana todo el día Que baile toda la noche y mañana todo el día Y que baile, Margarita Vázquez Cruzado Y toda la familia, Peralta Vázquez ¡Salud, Víctor! Pasando la medianoche Yo lo llevaré a su casa Pasando la medianoche Yo lo llevaré a su casa Que le acompañe señora Porque mañana se casa Que le acompañe señora Porque mañana se casa Pasando la medianoche Lo voy a llevar a su casa Que le acompañe señora Porque ella se va a casar Pasando la media noche Yo no llevaría a dejar Que le acompañe señora Porque ella se va a casar Para que bailen los hermanos Vázquez Pichas Así Franny, Carlitos Y Rubén Vivencio Pasando la media noche Yo no llevaría a dejar Que le acompañe señora Porque ella se va a casar Pasando la media noche Yo no llevaría a dejar Que le acompañe señora Porque ella se va a casar Bien zapateadito, bien zapateadito Así bailan toda la familia Vázquez Pichas Eso, eso, eso Que le acompañe letra Que le acompañe مع De la familia Que le acompañe Gracias.